Bien, veamos esta herramienta online llamada Autodraw, que sirve para dibujar bocetos y esta utilidad, esta provista de inteligencia artificial, va a adivinar nuestro boceto y nos va a presentar unas propuestas similares para que elijamos y nos va a quedar un dibujo perfecto. Entonces, bueno, voy a intentar dibujar una bicicleta, así a mano alzada, entonces ya vemos allí arriba como van saliendo propuestas y veremos si alguna se parece a una bicicleta, que es lo que yo trato de dibujar. Bueno, esta está una moto, otra moto, sí, esta bicicleta. Entonces ya ha funcionado, la inteligencia artificial ha adivinado mi boceto y me ha presentado este dibujo. Ahora con la tijera de Windows podría recortarla, esta imagen, vaya, podría recortarla la imagen y aguardarla y utilizarla para lo que yo quisiese. Y eso es todo, Autodraw, un programa para los que no sabemos dibujar, nos puede servir para ayudarnos a realizar una imagen a partir de un boceto. Un saludo.